Hola chicos, hoy día estamos en un nuevo capítulo de Harry Potter Hunter Tengo muchas sorpresas que contar, así que vamos a partir al tiro con todas las sorpresas y novedades que tengo Chicos, acabo de liberar un nuevo juego de Harry Potter, que es este Y está disponible para Mac, está disponible para Android y para otras aplicaciones más para jugar Excepto si ustedes tienen un tablet Samsung como el mío que estoy grabando, no está disponible para ese modelo Pero en el Galaxy Store tampoco, pero se puede bajar en el celular, si es que quitan alguna aplicación y liberan espacios, se puede bajar El juego es como un Candy Crush, así que les voy a mostrar un poquito de lo que jugué yo cuando lo descargué Chicos, voy a sacar esto para acá, voy a bajar por aquí, me voy a subir un poco yo para acá y para acá Estoy bajando el juego nuevo de Harry Potter, lo tengo sin sonido porque hay un problema con la música Ustedes saben que me pueden cobrar Koi Pride, entonces lo puse sin música para mostrar cómo es Ya Entonces, estamos empezando el juego Estamos partiendo A ver Mis varitas, a ver, ¿cuál me gustan estas varitas? A ver, ya me gusta Esa Anteriormente elegí la casa de Griffin Dock, por si acaso Ya, vamos a ver Buscando para entregar este papel, ya Toca para continuar Valiente que eres, seguro que nos ha sido buena suerte tocar para continuar Ya, a ver, ¿qué me sale? Voy a correr esto para allá Ya Al ojo mora Ya Aush, partimos el tiro, conecta GMAX Ya, vamos a probar Vamos, ahí está Ya Lanzar Ah, no, lo tengo que hacer yo Cuatro Ya Vamos a tocar Es como el Candy Crush, más o menos Parecido Ya, a ver ¿Qué pasó? Ya Vamos a continuar Ah, esto es como un típico intro que tiene que salir Ya, púlsele uno Jugar Jugar ¿Ya? Ah, me tengo que apretar aquí Ya Ya, a ver Ahí está Vamos a ver si la hago la cortadora para activarla Ya Recoge más gema verde para resolver el puzzle Ok Perdón Ahí estamos Es como el Candy Crush Jaja Crea la forma de T Para crear una bomba plástica Ya Ahí está Vamos a presionar Ay, no me deja presionar Ahí arriba Ya Vamos a ver Tenemos que juntar más T ¿Dónde hay? Ah, mira Ahí me está dando el dato de uno Vamos con otra más Ah, no es tan difícil Yo creo que era más difícil Pero no lo es complicado Así que vamos a ver Donde tengo una más Ya, ahí encontré una Vamos con otra Y vamos otra Bajamos otra Ah, no es tan difícil Ya, al tiro lo voy a tener Resuelto Digo que voy a subir el nivel Gracias El torpedo que siempre te ayuda No A ver A ver A ver A ver Ahí sí Siempre hay un torpedo que te ayuda Para todo ¡Victoria! Ya Así es el nuevo juego de Harry Potter, chicos Si no lo han bajado Se lo recomiendo bajar Para todos los que son fanáticos De Candy Crush Miren Tocará para continuar Ya Entonces Recomendación para que jueguen, chicos Ya Yo hasta el momento Voy ya en el nivel 18 Ahí sí se puede ver En el nivel 18 Estoy jugando De a poco a poco Prendiendo a jugar Y descubriendo algunos trucos muy buenos Así que Chicos Hay una buena aplicación Para los que saben jugar Ya Candy Crush Y acá está Como el formato De todo El correo de los circulitos Voy a mostrar Bueno Ya les mostré un poco En el video anterior Pero igual les voy a mostrar Un poco Como es el tema De repente Llegan a un nivel así Es bastante complicado Y vamos a ver Si lo puedo hacer frente a la cámara Ahí pueden ver Es como claramente Jugando al Candy Crush Se me complica un poco Con la cámara Así que Ya chicos Así que Ahí empiecen a comentar Qué les parece el juego Si está Buen Interesante Porque si se acuerdan Siste el juego El Mystery Que ya todo el mundo Se aburrió De salir a buscar Vida por todos los salones O salas O patio También está el Wizard of Needade Que ahora en tiempo de pandemia Es difícil de jugarlo Y ahora existe este nuevo juego Que sacaron Para jugar Así que chicos Dejenme en sus comentarios Qué les parece el juego Y en qué nivel va O si conocen algunas técnicas Para que empecemos a postear Acá abajo Ya Bueno chicos Y la otra semana Tenemos una visita A una tienda amiga Vamos a entrevistar A Marito De Callejón Diagón No, perdón De Callejón Diagón no De Diagón Rar Esa es su tienda Y vamos a ir a visitarlo Un minuto Un minuto A ver lo que tiene De novedades De Harry Potter Ya Y también vamos a hacer Un unboxing Porque me tiene un regalito Marito te queremos Ya Así que Nos vemos chicos En un nuevo capítulo En la otra semana Que va a estar subiendo La visita A Diagón Rar Ya Nos vemos Cuídense